Ya salieron los años Pues yo le dije el quinto sol Eso se llama el quinto sol, ya le da ¿Se la encontraron? ¿Vengan? Esta es la era del sol El quinto sol Trajo gachupines Con todo y frailes Trajo a Jesucristo Y al rechar mixón Trajo la viruela Y hasta la cintis Y un empe de náhuatl Hago español También trajo un barco Llamado cortés Que con la malinche Metieron las tres Y de la conquista Y la destrucción Nacieron mestizos Y con el sol Pero el tesorio se acabó Se está pagando El quinto presón Se está pagando Todo el mundo pobre Ya va marchando Cantemos hermanos A nuevo sol Cantemos hermanos A nuevo sol Por trescientos años Colonizaron Y el envidio doble Aniquilaron Y la independencia No dio las tierras Pero los controles Venían de afuera Centroamericano Tú lo sabían Tú sufres las hambres Y otros conmían Mueren el mundo pobre Y su religión Mueren las albanzas No dio las albanzas Porque este sol Se acabó Se está pagando El quinto presón Ya va temblando Todo el mundo pobre Ya va marchando Cantemos hermanos A nuevo sol Cantemos hermanos A nuevo sol Y luego la gran banda Comería Pero el desigual Comería Pero el desigual Comería Como Puerto Rico, agua y gastar, hermano chitano, no hay que detener, busquen tus entreñas al indio y a guillén, todo su nobleza y su humanidad, te darán las fuerzas de la libertad, porque este sol ya se acabó, se está pagando el gringo espesor, ya va marchando todo el mundo pobre, ya va marchando, cantemos hermanos, al nuevo sol, cantemos hermanos, al nuevo sol, cantemos hermanos, al nuevo sol.